La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias vuelve a retirar la obligatoriedad de llevar mascarillas en los centros sanitarios de las islas. Canarias da un nuevo salto en movilidad al inaugurar Vinter sus nuevas conexiones con Madrid. Las listas de espera de operaciones descienden un 7,26% después de dos años al alza. Quique Pérez arranca un carnaval de Arrecife que contará con hasta tres sábados de grandes fiestas. Más de 100 Optimist participarán este fin de semana en el trofeo César Manrique de Vela.